Estaban 5 soles y ahora están 20 soles, ¿ves? Ya, hermanito. Yo no sé por qué me siento hoy tan diferente. ¿Qué sé? Se como, Dios mío. Gente, guía básica de Enigma. Nunca me han visto jugar Enigma, ¿creo? Guía básica, hermano. Lo que aprendí, hermanito, de mi maestro Matumbamán. Lo único que tienes que hacer, hermanito, es darle a tu segunda. Y para que tu línea se puche, hacer esto. Jalas la weight, deniegas un creep de los recios y que los creeps maten a tu mago. Lo van a matar, o menos mientras. Luego le deniego. Listo. Listo, así. Luego la línea se puchea hacia ti. Y ya tienes, hermanito, la línea free para ti, la línea adelantada. Acá la aguantamos. Necesario, es lo justo y necesario, si van viendo. ¡Qué chale, su lado! ¡Qué chale, su madre! Mira, acá el Ursa. No me digas así, pe... Oye, si voy a ver esto es concha de sumare, voy a dejar este mundo concha de sumare, y te acordé de estar en tu conciencia re concha de sumare, lo que me dijiste, huevonazo. Y te voy a ir a jalar las... ¿Qué de las patas de los huevos te voy a jalar concha de sumare? O te cagaste ya. Oye, ¿dónde está mi roca re concha de sumare? Esto deberías hacer tú, roca cochina, oye. Roca, vengas a mí. Entrale, entrale. Madre, es que no llega Pemilat, joder. Puta, se le van a la puta de sumare. A sumare, causa, huevon, huevon, ¿por qué chucha me mandan a la OV? ¡Yo lo soy yo! Ay, pégale al pájaro, papi. ¡Oye, oye! Me voy a denegar la catapulca, concha de sumare. ¿Qué mierda hace, huevon? ¿Sabes que tú mismo te condenaste desde la fase F, PIX? Porque todavía lo piqueaste diciendo para asegurar. Imagino que deseas para... ¡Venga, peco, chatumado, ve! ...te pones a pensar que ese fue más adelante. Por cosas como estas no subes último. El enigma es un héroe, hermanito, que en Letgate tiene demasiado impacto, mano. No importa si ahorita, puta, me están haciendo el cague de Richie. No te metes ya, huella, no. Don Letgate, te va a meter su strike. Te va a meter su strike. Vista, que si no te aviso, te hagas de fresa, hermano. Ahora le meto el Black Hole. ¿Qué meto el Black Hole? 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 ¡No me dices que no me está! ¡Debíes seguir mis putos instintos, mierda! ¡Y esperar a que caiga su gente! ¡No se le caes un guarón de mierda que juega el 9 de más tabuco de todo el puto Dota! ¡Y encima le ganas medio! ¡Diputa! ¡Ja, ja, ja! ¡Mien está bien! ¡Nos vemos! ¡Diputa, diputa, diputa! ¡Osta madre! ¡Causa ya tiene edad, ¿el uvoro sabe? ¡No venga! ¡No vas a tejer o se real! ¡Es la cagada, Causa! ¡No resonancia,iñ Blue! Ah, tu eres el 4 de Rocca, tu eres el... El green ha ido de su por abajo, vamos a ayudarlo al arro, vamos a... Ustedes el 4, el que mueve el juego, pero lo único que mueves, puta, es el culo, es tu culo en la pinga de tu tío, huevón, tu tío el pingón, tu tío pingostini, huevón. Discúlpame, discúlpame, patio, huevón. ¡Uy, si estoy raggando la puta madre! ¡Estoy raggando, concha de tu madre! ¡Estoy apretando la vee! Me lastimé, me lastimé Me lastimé la pantorrilla No le encierren la puta madre No le encierren mierda ¡Pare su madre! ¡Ayúdame! ¡Pare! ¡Concha tu madre! ¿Por qué chucho no dejas irme en medio? Si sabes que estoy buscando a Bouticito, estaba buscando ahorita ¡Ayúdame! 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 ¡Mírate! ¡Tú me tonto! ¡Tú estabas arriba! ¡Con ese hijo de perra del enigma! ¡No le encierren mierda! ¡Esto es lo que siento todos los días! ¡Pare cucho de su madre! ¡Es lo que siento todos mis putos días! ¡Estoy marcando medio, huevón! ¡Para que no respeten! ¡Respeten! ¡No no respeto, compadre! ¡Morino, a ver, Brian, nos dejo 30! ¡No puedo entrar porque el invoqué! ¡Pare cucho de su madre! ¡¿33% noslaje?! ¡Miren el gordo está solo! ¡Buena buena buena! ¡Vamos equipo, vamos! ¡Vamos a ganar esto! Si, si Uy, que está armadazo ese uro Está armadazazo Necesito la BKB Buena, buena, buena Cuidado, buena, buena Buena, 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 gente Suave, nomás Suave, nomás Suave, nomás Suave, nomás Vete, 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 vete Ya afuera Te necesito BKB, muchas Suave, nomás Suave, nomás Suave, nomás Suave, nomás Suave, nomás Suave, nomás Nos daña, guarón Todos somos mágicos Suave, nomás Suave, nomás Suave, acércate Y aquí Si me habéis que perder Este otro Ese URSA lo tengo muteado Por algo Por algo lo tengo Muteado Oye Oye Sideral No quieras Busting hermano Es el arco más Cochino que he visto O sea Mi anime es cochino Pero tú también No te bañas Este es el peor Dota de mi vida Ya te dije Concha tu madre Que no soy offline Yo solo Toda mi puta vida Me estás viendo El streaming con chatumare De que yo soy medio Voy medio Para que Cuando voy medio Gana mi mi Pero no respetan Pe con chatumare Ahí está pe ahí Ahí está tu olepe Huevón Mi arcarri con chatumare Se saca huevón Daga de traslación Que chucha va a cargar Con una daga De traslación Con chatumare Si no tiene ni mierda De daño Encima dice No vayan a pensar Que soy bozín Dice el huevón Yo también saco enigma Pe con chatumare ¿Por qué? Porque el huevonazo Dice pe que No, no vayan a pensar De que soy bozín Bozín de dado Y yo no seré reconchó De tu madre De parra Jojo 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 yr ¡Gracias!